Buenos días amores, ¿cómo están? Hoy es 1 de diciembre, eso solo significa que empiezan los Vlogmas. Estoy súper emocionada por verlos, por hacerlos, por todo. La verdad es que no sé muy bien qué vamos a hacer hoy. Apenas me acabé de levantar, son como las 9 de la mañana. Pero a ver qué pasa el día de hoy. Estoy súper emocionada por estos Vlogmas. 2019, porque veo los de 2018 que subí como 5 más o menos o algo así. La verdad es que no estoy muy segura, pero no sé, me hace como ilusión. Así que vamos a ver qué nos espera este año en esta época tan linda. Así que les hablo cuando me levante de la cama porque todavía estoy modo zombie y pues no quiero que me vean más. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me acabo de cambiar la camiseta porque me voy a poner esta mascarilla y no quería engrasar pues como la otra camiseta. Y se va a escuchar un montón de ruido, pero amigos, es navidad, todo el mundo está en vacaciones, está súper animado, entonces como que se siente un ambiente súper chévere en la calle y por eso es que se escucha tanto ruido. Pero bueno, voy a ponerme esta mascarilla que se las voy a enseñar en un video que viene ya pues súper pronto, entonces no se preocupen. Solo que lo grabé pero no me gustó mucho como el intro, entonces quiero volver a grabarlo y enseñarles pues toda la mascarilla porque les juro que es súper súper chévere. Entonces me la voy a poner solo en las puntas porque el resto del cabello ya está como un poquito hidratado. Aparte que me lo corté, no sé si les enseñé que me corté el cabello un poquito más, o sea, no sé, por ahí unos 10 centímetros más o menos me lo corté porque me dejaba acá y antes estaba como acá. Entonces sí fue como bastante el cambio, pero bueno, entonces ahora sí me voy a poner la mascarilla, ya la tenía en la nevera, entonces tengo el aceite de coco como un poquito tieso por decirlo así, pero igual con las manos, con el calor de las manos, él se va derritiendo, o sea, no sé si alcancen a verlo ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé mis ejercicios y ahora voy a tomar esto de agua, esto es lo que normalmente tomo en mi día, son como dos litros y medio más o menos y está súper chévere este tarro porque es enorme, o sea, es más grande que mi cabeza. Y no sé, como que va súper bien para tenerlo en el cuarto, si no quieres estar todo el tiempo bajando a la cocina por el agua, si te da pereza y todo eso, pero bueno, voy a tomar esto y mientras tanto lo que normalmente hago es ponerme esto en el abdomen y también tengo otro para los glúteos, entonces sí, después de hacer ejercicio me pongo esto porque siento que la verdad sí ayuda muchísimo y me relajo un poquito después de hacer el ejercicio y todo eso y perdón por todo el ruido, pero como les dije antes, la gente está súper animada, hay un montón de autos, de motos, de todo, o sea, todo el mundo está como activado, como que feliz porque llegó la Navidad, entonces está súper bien. Ah, y también normalmente les voy a enseñar, siempre tengo el televisor conectado a YouTube y siempre estoy escuchando música, pero tengo que quitarla porque si no me desmonetizan el video y pues no queremos eso, entonces voy a relajarme un ratito mientras... Oigan, lo siento, se me olvidó por completo que estaba grabando vlog, pero Bueno, estuve toda la tarde haciendo este pesebre que se está yendo a la luz, pero bueno, o sea, mañana se los muestro mejor porque como que no se puede apreciar bien por la luz y también estuve decorando acá un poquito de las escaleras, por allá también tenemos arbolito, algunas luces, entonces, sí, básicamente eso es lo que estuve haciendo esta tarde. Ahora me estoy organizando porque voy a salir o voy a editar el vlog más, igual les voy a mostrar, no importa que el vlog más se suba, pues como mañana en la mañana, entonces, sí, eso es básicamente lo que he hecho. Y también si les gustó el pesebre porque le puse muchísima dedicación, o sea, aquí hay como un pueblo y todo. Bueno, amores, la luz no está tan buena, pero les voy a enseñar el outfit. Tengo esta camiseta que dice, her smile is pretty, y estos tenis, jean oscuro, luego tengo esto, perdón por el ruido, pero es domingo, hay un montón de gente, es navidad. Entonces, sí, ah, y el detalle que tiene esta chaqueta es que por detrás, o sea, no sé si van a alcanzar a verlo, esperen, me quito el cabello. Pero por detrás tiene un águila, creo que eso le da como todo el estilo. Y sí, y el bolso es este porque la verdad es que es súper cómodo, entonces como que así me voy a comer pizza. Eso es lo que hago en navidad, ya vieron cómo decoré un poquito el pesebre, un poquito la casa, luego les muestro por fuera como que los arreglos. Me tardé un montón, así que bueno, pero todo sea por la navidad, los vecinos también estaban en plan organizar, entonces está todo súper bien. Ahorita les enseño la comida y creo que no les hablaré mucho porque pues en un lugar público me da un poquito de pena. Y creo que ya se acabaría el vlog ahí porque probablemente después de comer ya solo me vengo a la casa y duerma. Así que ya saben, por si no me despido después, igual les voy a dejar acá si el video después de la comida termina o si me despido. Bueno, para que estén súper pendientes. Esa canción me encanta, se los juro, es mi favorita desde el verano, así que súper recomendada. Amores, perdón, se me olvidó por completo que estaba grabando y no grabé absolutamente nada cuando fui a comer ni nada. Acabo de llegar, son como las 11, entonces me voy a empezar a poner, a editar este vlog más para subírselos ahorita mismo o mañana en la mañana. Y sí, lo siento mucho, pero voy a mejorar, lo prometo. Entonces recuerden ser amor gratis, intuición y disciplina. Mañana vamos a tener otro súper día. Voy a ver si decoramos un poco el cuarto o a ver qué hacemos, pero tienen que estar súper pendientes. Un besito y nos vemos mañana.